Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Tenerte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Música Bésame, bésame mucho Como si fuera noche la última vez Quiero tenerte muy cerca Tal vez mañana esté lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Música Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho